Muy buenas a todos, seguimos aquí en Portia Y nada más levantarme Es que no me da tiempo ni a dar al botón de grabar Me ha bajado 5 puntos la relación Oh, gracias, oye, un zoomito por la mañana Siempre viene bien Me ha bajado la relación 5 puntos con el renacuajo, ¿este? O con la renacuaja Yo sigo pensando que va a ser chica, con la renacuaja A partir de ahora la renacuaja Con la renacuaja me ha bajado 5 puntos Pero, por favor, si me da tiempo a levantarme de la cama Dame tiempo a que te traiga el vive No te me enfades, muchacha Madre mía, más 5 Bueno, pues hoy, entre ni para ti ni para mí, ¿eh? Toma, un juguitillo Va Si sopra de la barata aparecen burbujas No sé si a tú te gustará De hecho, no está entre los juguetes Así, como más apropiados Toma, un peluche Vale, ya por lo menos está más contenta la muchacha Madre mía, ya Sí, sí, papá, papá Pero te has enfadado esta mañana nada más levantarte, ¿eh? Uy, macho, ¿cómo está el patio? ¿Te has levantado de la cuna por el lado malo? Madre mía Oye, ¿y tú nunca te has ido de la cuna al levantarte? ¿No lo habéis pensado nunca? En plan, de ese tipo de cuna y que se levante siempre ya sola O sea, yo me hubiese escalabrado como cuatro veces seguidas Bueno, en fin Súper dotada, ¿eh? Lo que hay Bien Visto lo visto Nos vamos ¿Qué ocurrirá hoy? ¿Qué tenemos? Oye, ¿qué es? ¿Hoy es sábado? ¿Hoy es domingo? ¿Hoy es domingo? ¿Puede ser domingo hoy? ¿O hoy es lunes porque adelantamos un día rápido? No lo sé Veremoslo ahora Hoy es domingo Un día otoñal de un domingo cualquiera En el que está un poco oscuro todo, ¿no? Vale Bien Oye, el espantapajaro, la verdad es que me gusta, queda bien ¿Qué pasa, Scraps? Como viene a por su comida, ¿eh? ¿Cómo lo sabe? Porque le digo que todo lo... Mira, 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 ha visto Mira por su comida y se iba Dame dos puntillos más, hombre Ahí, que nos aumente la relación Aunque sea sin querer Madre mía, macho Bueno, a ver, teníamos un par de correos Cuidado, haz que te hago las puertas de las narices Voy a bostez, o sea, a estornudar Ac, ac, que voy a estornudar No quiero Vale, ya está, perdonad Así os seguiré queriendo Bien Del ayuntamiento Dos Uno me imagino que será Por el tema de lo de buscar diferencias, eso Pero lo otro no sé por qué será Estimados ciudadanos Gracias por que tienen concurso Ah, claro Lo de la cocina, deporte Ah, por cierto Ahora os tengo que enseñar Todo lo que me llevé Festival de otoño Es una pena que el producto que presentaste No ganaste nada Hombre, a ver No ganaron nada porque lo presenté Por los loles Pero, pero ojito, eh Trabajando duro para una competición Bla, 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 bla Y el comerciante, vale ¿Y qué me ha dado? ¿Qué semilla me ha dado? De tío, de algo, ¿no? Uh, semilla especial gigante Ya sé lo que voy a plantar Bueno, me llevé uno de estos Otro de estos Otro de estos No llevé tampoco mucho, la verdad Y comí como un gañán O sea Comí todo lo que pude Y un poco más Vale, vamos a colocar esto Y vamos a echar un vistazo A ver al día de hoy Si tenemos algún tipo de De misión Está ahí recogiendo Ac y plantando sus cosillas Me parece estupendioso A ver, ordenamos esto Sí, y esto también Ok, vale Me gusta Me gusta Bien, bueno Eh Vamos a hablar con Sonia Que no le he dicho nada Me ha dado un zumito Y no le he dicho ni hola Por lo menos A la pobre Goodbye 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 Como tinta, eh Como tinta Jack No, pues ya lo he recogido una vez No lo voy a recoger dos Vamos a coger al jamelguiño jamelgoso O vamos a ir con la Ah, venga Vamos a coger al jamelguiño jamelgoso Bien Hoy es domingo Voy a echar un vistazo rápido Si veo que no hay gran cosa que hacer A ver Yo lo suyo en teoría Pues sería Seguir ampliando cosas Seguir mejorando Seguir cogiendo reliquias Ir a la mina a cavar Pero como últimamente estamos con muchos juegos Estamos a tope con muchas cosas Y ha salido el valor Y le han dado durillo también Me gustaría echarle ahí el ratijo también Pues no voy a cansaros con la mina No voy a cansaros con nada Echemos un vistazo al mapita Y el mapita nos dice Que te vayas para la camita Dices, ¿Cómo? Tal cual En serio, o sea Vete para la cama Dirás Pero de verdad, Ridley Que sí, que sí O sea Vete para la cama Que calienta el sol Chibiribiribiribiripi Poropompom Y ya estaría O sea Eso sería todo En serio En serio Hombre, a ver Podemos hacer una cosa ¿Cuánta pasta tenemos? 96.800 No sé cuánto Podemos ampliar Vas a gastar mucha pasta Pero yo creo que merece la pena Y por cierto Teníamos Las imprentas ¿No? Vale Pues vamos a entregar las imprentas Y vamos a hacer una cosa Vale Vamos a hacer como antiguamente Vale Me voy a buscar Porque esto no estaba planeado Esto surge así Como la vida misma Vale Me voy a poner aquí un boli Un papelote Eso es Eso es Madre mía Como imprevisto Eso es increíble Y vamos a hacer una cosa Vamos a entregar Cuidado Sonia Que te atropello Vamos a entregarlas Aquí dentro ¿Puedo entrar en domingo? ¿Los domingos no estaba esto cerrado? Uy, que los domingos también Hay juegos de diferencias Hombre, claramente aquí Espérate Pues echamos un Claramente Ahí es uno de estos Este sería otro Qué malo soy Aquí en este juego O sea Es increíble Esto nada Esto nada Esto nada O sea En serio O sea Por favor ¿Qué diferencia son estos? ¿Pero qué diferencia hay aquí? ¿Se ve todo igual? ¿Esto es más grande O más pequeño? Sí Ya ves tú Y lo habéis visto igual ¿No? Ha cambiado por cero coma Perfecto Increíble Y me faltaría una Que dirás ¿Cuál es? Pues es que no tengo ni idea ¿Para qué te voy a engañar? Pista El mango Tócate las narices Pues tengo ahí pista No sé cuántas pistas Podré usar Uy, que le da sin querer A ver Una es esta Otra es esta Otra es esta Otro es esto ¡Madre mía! Dame más espadas Por Dios ¡Dame más espadas! Vale A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, a priori el botón es igual Aquí falta algo Esto es igual Eso es igual Las aspas son todas iguales Aparentemente La zona de atrás Le falta esto Goles sobra Vete tú a saber Eh, claro Claro Lo estáis viendo, ¿no? Lo que falta, ¿no? Yo es que os estoy dando tiempo Para que lo veáis, eh Sí, sí, sí Yo os estoy dando tiempo Para que lo veáis Porque no me gusta abusar de esto Vale Eh Le he dado una cosa Y resulta que era la misma Pero en el mismo lado Perfecto O sea, en el otro lado En el mismo lado Increíble Las aspas No Pistas Estoy pidiendo una pista Pero no nos dan pistas No me dan una pista ¿Por qué no me deis una pista? Dios mío Por Dios El mancurrió este No Este Tampoco Esto de aquí arriba Fracasillo, ¿no? Fracasillo, fracasote ¡Bueno, a ver! Ojo, ya lo he vuelto a dar sin querer Por partes A ver, aquí adelante Aparentemente no hay nada, ¿no? Todo Todo está bien Encima de la mesa A ver Esto, claramente ¿Veis? Cosas fáciles, sencillas Que podamos ver Las líneas llegan todas iguales Ok A ver, aquí arriba Tiene los cables Tiene eso Tiene lo otro Tiene aquello Si lo ponemos así Todo esto parece exactamente igual A ver, algo habrá Pues no No hay nada Bien por mí Vale, por aquí atrás Mira, esto está sucio Por aquí adelante Los botones están bien Igual de colocados Esto es diferente Aquí no sé si habrá algo Es igual de roto todo Esto de las diferencias Me raya muchísimo Ya le di por dar, ¿eh? O sea, no Esto es diferente Vale, 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 vale Vamos, vamos Ya estaría, ¿no? Venga, pues ya está Vale, aquí tenemos que entregar esto Aquí, Anthony Hello, Anthony Toma, para ti para siempre Espera, Anthony Vamos a saludar Efectivamente Yo te comprendo Pero me voy Igual que te entiendo Me voy ¿Esto se puede romper? No Imaginaba que el decorado No se podía romper Vale, bien Pues lo que iba diciendo Me he entretenido con algo ¿Qué se le va a hacer? Hay que hacer un poco de relleno Lo hacen en las series En las buenas series Y no lo voy a hacer yo En fin Vamos a meternos ¿Esto estará cerrado? Está abierto, vale Me voy a apuntar ahora mismo In situ Con vosotros Aquí, en Rinau ¿Qué has dicho? No lo sé Yo suelto palabras ¿Vale? Y decirlo en otro idioma Pues parece que queda bien la cosa Bueno, el caso Es que tenemos Simplemente la valla Y la puerta por mejorar Bueno, pues vamos a mejorar La valla, ¿no? Que es lo más vistoso Vale Y la vamos a mejorar Porque está La típica valla Ya la mejoramos a esta Pero quiero mejorarla A la valla de mármol Mármol O sea, es decir A la valla de De buena A la buena valla Y me lo vamos a apuntar Para ello Una valla De mármol O sea Una Que valla De mármol Vale, ¿qué más? Necesitamos Dos De valla De mármol Bueno, esta es De la parte 1 Parte 1 Aquí vamos a poner Que es la parte 2 Y necesito Y necesito 2 2 Valla mármol De la parte 2 Y de la parte 3 Ojito con eso Que no es ni la parte 1 Ni la parte 2 Sino la parte 3 De la parte 3 Contratante Bueno, el que fin Que 25 25 Valla de mármol Pero de la parte 3 Vale, perfecto Bien Bien, bien, bien Vale, ya está De una Venga, pues nos vamos Vamos a ver si somos capaces De comprarlo Y de conseguirlo Entiendo que va a ser aquí Parte 1 Parte 2 Y parte 3 De la valla de mármol Que sería Pilar de piedra No Vale, por aquí A ver Valla de mármol Parte 1 De esto necesitamos Uno Parte 2 De esta necesitamos Dos Y parte 3 De esta necesitamos 25 Se han venido arriba Ahora, ya está Porque tengo 100.570 Ah, bueno Porque hemos entregado Lo otro Que nos da la pastita Vale Vale Bien Pues ya tengo Vale, sí Me sobró una imprenta Porque íbamos a entrenarlo En el otro sitio Perfecto, perfecto Vale, vale, vale Vale, vale Todo controlado Todo hecho Venga Va, va, va Démosle caña Bueno, pues vamos a mejorar La valla de casa, ¿no? Ya estaría bien Reformas en casa No tienes nada que hacer Un domingo cualquiera Vente a tu casa Y ponte a hacer reformas ¿Por qué? Porque no tienes nada más que hacer Sinceramente Y ¿Por qué me he ido de allí? Por la falta de costumbre Porque hay que reformarlo Desde aquí Que se me había olvidado Que se me había olvidado Que hay que reformarlo Desde aquí ¿Para qué nos hemos ido? Por dar un paseo Vale No, desde aquí No, por favor Céntrate en la vida Es que es un día oscuro Gris de otoño Y me levanto un poco Con el pie izquierdo Sinceramente Vale, vamos a ver Céntrate Lado derecho Eso es Métete aquí dentro Bien Bien Va bien Al libro El de la izquierda Eso es Eso es Eso es Perfecto Claro Así Sí Bien ahí Va Entonces Vaya Cambiar la apariencia Vaya de nivel 3 Le damos a aceptar ¿Lo tenemos todo? No ¿Por qué? Porque he visto que era una parte De la parte 1 Y en realidad son 10 Y me llevo historias diciendo Que son 10 Que no te da cuenta Que son 10 La vas a liar Pues sí, efectivamente Menos mal que está aquí al lado Y lo vamos a asustar en un momento Vamos a la parte 1 Compramos 9 Ya me parecía a mí muy barato De verdad Es que soy ahorrador ¿Sabéis? Esto de que no se trabaja ahora Hay que ahorrar Entonces mi mentalidad es ahorradora Así que Ahora sí Sí que se iba de preámbulo Ni anticipación Ni no sé lo que digo Pero relleno un montón Nos vamos a la parte de valla de mármol Le damos a aceptar Y en 3 2 1 Nueva valla para casa Y ya está Y no me he tenido que ir a un hotel Ni nada para que me la reforme Vamos a verla, ¿no? Vamos a verla Se nota que el capítulo de hoy Es un poco de relleno, ¿no? Así entre otras cosas ¡Eh! Pero estamos mejorando Aspectos importantes de nuestra casa Vamos a dejar la casa impoluta Y un día de esto Me liaré a hacer economía Grande Ojo Ojo valla, ¿eh? Ojo valla Quita Quita Déjamelo Déjamelo Claro, ahora la valla está bien Mola mucho, la verdad Pero claro, la puerta Desentona, ¿eh? La puerta me desentona Vamos a mejorar la puerta Dirá, ¿cómo? Así A derrochar A derrochar Es que me desentona mucho la puerta Así que Vamos a mejorar la valla Y con eso vamos a tener Toda la casa mejorada Hasta los topes Porque es que ya no se puede mejorar más Ya, directamente O sea, es la casa top Tenemos la casa top Vamos a hacer la mejor Casa de portia Porque la casa está al máximo Con lo cual Nos quedaría La puerta Ok, vamos a poner una puerta ¿Ves? Teníamos esta nada más ¿Qué puerta teníamos? Ahí un ojito se caía a pedazos Luego pusimos esta Que ha estado muy guay Pero claro Hombre, pues el modelo de puerta Casi me gusta más esta Ahí con la tontería Pero bueno, vale Vamos a poner esta Porque es la última Es la más mejor Y yo quiero la más mejor Para vosotros A ver Parte 2 de valla Mira, parte 2 Son Dos Aquí, aquí Por materiales Luego vamos a coger arcilla Voy a apuntármela aquí Arcilla Dura Necesitamos 10 La pasta vamos sobrado Sin problemas Y tabla de mármol Me la apunto por aquí Tabla Mármol Ojito Ojito letra médico Que luego no voy a saber Ni lo que estoy apuntando Dos Vale Bueno, pues aquí vamos a comprar Directamente Las dos de la parte Dos De Hola crack Aquí ando Haciendo ganar pasta Así soy yo De esta hemos dicho Dos Que luego lo mismo ponía Veinte, ¿sabes? Pero yo soy así He visto que eran dos Pues dos Vale Dos por aquí Ok Perfecto Vale, vamos Vale, ahora tenemos que ir A por Eh ¿Ves? Es que no sé ni lo que he puesto Tío Arcilla dura Sé que arcilla dura Eran diez Y lo otro es que ¿Qué he puesto, tío? ¿Tabla de mármol? Sí, tabla de mármol Vale, arcilla dura Y tabla de mármol Arcilla dura Y tabla de mármol Me he venido corriendo Y Jamelgo Ha dicho Jamelgo Yo estoy aquí, ¿eh? Por cuando quieras Tú, tranquilo Vale, vamos a ver Entonces Tabla de mármol Y arcilla dura Aquí no había arcilla dura, ¿no? Esto es tierra Tierra cultivada Vale Es que no me acuerdo muy bien Cómo era lo de la arcilla Entonces tengo que Tengo que investigar Y centrarme muy bien En esto Roca y ni a nada Que lo mismo ni hay aquí ¿Sabes? Tengo que fijarme bien Tengo que centrarme O sea, más que Más que las diferencias ¡Eh! Bueno, esto es hormigón Tabla de mármol De estas necesito diez Tengo siete Y arcilla dura ¿Dónde tengo yo? Arcilla dura, macho Vamos a hacer una cosa A ver Arcilla dura Si la arcilla se hará Aquí no creo, ¿no? A ver, arcilla dura Centraos Aquí Aquí no, evidentemente Aquí sí que tiene arcilla dura La gris Ah, porque necesito tierra Uy, qué buen rollo, ¿no? Uy, qué buen rollito ¿Y aquí qué tengo? Espérate que se nos complica la puerta, ¿eh? ¡Se nos complica la puerta! A ver, yo entiendo que en esta caja no Pero... Es que tierra no voy a tener Porque la vendía toda Claro, que iba a pensar Que iba a necesitar yo tierra Así, como si no hubiese un mañana ¿Sabes? A ver, pues a por la... Arcilla dura Veinticinco Vale, pues arcilla dura La tenemos Con lo cual nos faltan Las tablas de mármol Y por aquí entiendo Que no tengo ninguna Esto lo miro más rápido Vamos a ver lo que busco ya ¿Pero te da tiempo a verlo? Créeme que sí Vale, pues vamos a hacer Porque tengo... ¿Cuántas tenemos? Tenemos siete Nos faltarían tres Con lo cual, a ver Si nos faltan tres Tampoco es muy difícil Hacer tres, ¿no? A ver, esto sería aquí O... No, aquí Tabla de mármol Añadir a la lista Espera, pero claro Para hacer la tabla de mármol La necesito mármol simplemente Vale Pues hazte veinte Confirmamos Y... ¿Cuánto tarda en hacer esto? Espérate que lo tenemos Esto lo tenemos ya Tabla, tabla de mármol Tabla de mármol Cuarenta y ocho minutos Vale Vale, son cuarenta y ocho minutillos De nada Ah, ¿y qué hago en estos cuarenta y ocho minutillos De nada? ¿Cómo os entretengo? Así fingiendo que yo avanzo Cosas Vamos a por tierra Dirás, ¿cómo? Vamos a por tierra Pero... Ah, por tierra Dirás, ¿pero vas a tardar mucho en coger tierra? Que eso es un poco eso Que no, que no, que no Espera, vais a flipar O sea, vais a ver cómo cojo tierra Como si no hubiese un mañana en cero coma Sí, pago doscientos Total, para lo que nos van a dar aquí Va a ser más que suficiente Bien Es la hora, es la hora De coger tierra para nosotros Y nos quedan... Dos minutillos escasos para acabar el capítulo Lo mismo se me alarga a cuatro Pero, eh Vamos a por tierra Que es lo importante Lo más importante del mundo ¿Qué necesita para coger tierra? Pues que haya tierra Por ejemplo Tal que a... Aquí me... Vale, ¿no? Pillamos el taladro Ya Pilla, tierra, pilla Bueno, tierra y lo que no es tierra Por lo que veo Hasta el fondo O sea, da igual lo que haya debajo Tú tira hasta el fondo Vale, ya Vamos a ir hacia adelante Venga Eso es Tú cava Como si no hubiese un mañana O sea, nos interesa la tierra Da igual que vengas aquí y digas Hombre, pues si busco y cavo Donde haya algo Te llevas algo más Da igual Lo importante es la tierra Eso es Venga, ahí Vamos a hacer La cueva más cavernosa Eso es Muy bien Perfecto Ahí, ahí Dale caña Con todo Eso Si te llevas cosas Te las llevas Eso es ¿Cuánto hemos de tierra? 254 Pues está mal, ¿eh? Oye Pues venirse a por tierra Tampoco está tan mal, ¿eh? Con la tontería Te vienes a por tierra Pum, 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 pum Y luego vendes tierra Bueno, tierra, estaño Todo lo que tengas por ahí Vale, pues yo diría que ya tenemos 400 de tierra Esta me la guardaré No la venderé Para hacer más astilladura O lo que nos pidan Oh Un ventilador Para nosotros Para sacar Vale, pues ya estaría Ahora, vámonos Esto era Hacías Hacías así Le dabas así Y te volvías a la base, ¿no? Ya está, perfecto ¿Veis? Un ratito de nada Y encima nos llevamos un ventilador extra Porque ahora va a venir el calorcito aquí en España Y nos va a venir muy bien Un ventiladorcito Ok Jamelgo Te necesito Sal de la... Jamelgo Sal de la cueva, hombre A ver, Jamelgo Teletransportate Teletransportación Es la solución Ahí estamos Muy bien, Jamelgo Es que Jamelgo es listo Es listo cuanto menos Eh... Vale Por aquí Vamos a pillar la tabla de... Ah, pensé que tenía un correíto ya Vamos a pillar la tabla de mármol Tal que aquí No Aquí Sí Vale Llévate esto Ya tenemos los diez Bueno, pues con esto ya estaría Lo que viene a ser la puerta Si no me falta... Uh, van a dar un discursito Ojo, mira que... Por veintiséis minutos, ¿sabes? O sea, por veintiséis segundos No hemos podido ampliar la puerta Tú sabes la cara de... De al helado Que se me queda... Amigo, consuélame Dame un lamentón en la cara o algo Bueno, pues... Hola, no Súbete ahí y da el discurso, colega Me haces con la vida, ¿eh? La que voy a escuchar montar caballo A ver, señor Gale ¿Qué ha pasado este mes en Portia? Cuéntanoslo Ahora es cuando nos lo cuenta Gale ¿Me puedo quedar? Bla, 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 bla ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Menudo discurso! ¡Bravo! ¡El mejor alcalde del mundo! ¡Menudo discurso! Bla, 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 bla Voy a quitarlo de la fuente Para que no se oiga tanto Total, para escucharle decir Bla, 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 bla ¡Eh! Mira por dónde vas Eh... Yo tengo ojos Sabía que me quería poner aquí ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, esta vez ponga adelante ¡Ja! Lo siento, Alice Me ha ocurrido gran cosa esta semana Todo va bien en la ciudad Mira, de pronto se duerme Bueno, perfecto Ahora, ya está El discursito Bueno, pues ya está Yo creo que el capítulo de relleno de hoy Bueno, al final hemos ampliado la puerta Que quieras que no Bueno, ya hemos ampliado la puerta no La puerta nos hemos quedado a media Ya la acabamos el día siguiente Mira, me voy con mi super cerdo Super cerdo Mi super cerdo volador Pues ya está bien ¿Ves? Pues ya está Y esto ha sido todo lo de hoy ¡Dígame no, capítulo de relleno! Alguno toca, ¿no? Alguno toca Un poquito de rellenito ¿Qué pasa? ¡Ja, ja! Nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Chao, chao! Menudo capítulo de relleno Que nos acabo de colar, ¿eh? Por la puerta